En la planta catorce en el foso minero de la tarde amarilla tres hombres no volvieron hay sirenas lamentos acompasados ayes a la boca del pozo dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio es el tercero a las diez la luna clara se refleja en la sortija del patrón recién llegado con sombrero, gravedad y su aburrido gesto él ha sido el primero vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros tratarán de calmar la presentida viuda que se muerda el pañuelo no sabrán acercarse a la madre que los mira con los ojos resecos a las doce el patrón mirará su reloj los otros ya se fueron y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa pero ¿dónde están estos? ha llegado otro relevo de bomberos y a las diez era la noche el primer muerto sentados en el suelo los mineros se hacen cruces y recuerdan a Dios quien diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida a veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado no hay cuidado tres horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas el cura con los ojos arrasados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos un niño de quince años mientras llora impotente se abraza contra un árbol y el chofer del patrón con su gorra bajo el brazo se siente desclasado es un hombre prudente bien domado el rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero que recibe con sonrisa gris azul la madrugada y con voces los mineros mientras se abrazan todos y uno de ellos el más fiero por no irse al patrón llora en el suelo 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 llora en el suelo